¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Compadres, mi nombre es Diego y el día de hoy estoy muy emocionado de poderles presentar un proyecto. Este paquete es un regalo. Mi compadre se llama Ramiro y él lo quiere regalar a una persona muy especial que tiene un Corsa modelo 2006. Es un equipo donde le gusta a él la música mexicana, le gusta el folclore, le gusta exactamente andar zapateando y andar muy muy contento. Pero buscamos también algo de calidad, buscamos algo integral y él nos contactó a través del teléfono que tenemos en la tienda y nos dice Oye, ¿sabes qué? Me pueden armar un paquete que sea bueno, que tenga calidad, que no me quita tanto espacio, que suene muy pero muy bonito dentro del coche y obviamente si abre las puertas que se alcanza a escuchar para afuera. Así que voy a empezar por la parte de hasta atrás que sería el subwoofer y no me refiero a cómo se va a poner mi compadre ya que recibe el regalo. Un subwoofer de la marca Audio Control es una barbaridad de 10 pulgadas. En esas versiones hay de 4 ohms y de 2 ohms. Es una bobina ventilada, un imán bastante potente de óxido de ferrita, una canasta antiresonante, un cono bastante ligero. Viene con una rejilla protectora y viene cosido. Además viene con el sello de Audio Control que te refleja calidad, te entrega seguridad. Y después vamos a la parte de amplificador para levantar esta belleza que tenemos de este lado. Yo en particular les recomiendo esta línea de WDX de la marca TV Drive. Tiene un crossover inteligente, tiene un regulador de entrada, otro regulador de salida, tiene 12 decibeles por octava en el crossover. La verdad es un amplificador bastante eficiente, bastante completo y esto te entrega 1500 watts RMS. En este caso, este subwoofer de entrega 500 te puede entregar hasta 750 watts RMS por el tamaño de la bobina y como está compuesto es bastante robusto. Por ello requerimos un amplificador que te dé 1500 para poderlo trabajar a 2 ohms y que nos saque el máximo provecho este chiquitín que tenemos de este lado. Esto en la parte de las voces, pero como les comenté al principio, tenemos un gusto particular por la música regional mexicana. Y particularmente esa canción o ese género no trae muchos bajos. Lo que hace esto es que proceses esa información y la convierte para que te dé mucho más bajo. Más o menos de esa manera trabaja este chula que tenemos aquí que es un epicenter. Y luego ahora en la parte de las voces, tenemos bocinas, tenemos control, tenemos coaxiales. Y por ello vamos a colocar estas coaxiales en la parte de adelante. Vean nada más qué cosa más bonita tenemos aquí unas bocinas coaxiales de 6 y media pulgadas que te entregan muy bien. O sea, un medio, un medio bajo bastante marcadito. Suena impresionante. Y además de todo esto viene con una doble suspensión de polipropileno, un cono bastante ligero. Un diseño que te permite una cierta dispersión de audio y la puedes enfocar a que te escuche más hacia lo lejos. La verdad es una barbaridad. Y tiene un tweetercito, si no fuera poco, con una membrana para mantenerlo todavía más lineal que viene de seda. Es una barbaridad. Y en la parte de atrás, uy, qué cosa tenemos aquí unas bocinas de 6 por 9 pulgadas de la marca Audio Control. La misma línea. Vean nada más qué joya viene. De verdad está muy, muy robusta. Un magneto de óxido de ferrita al igual que el subwoofer. Es una barbaridad. Y usamos ahora Audio Control en muchos de nuestros proyectos porque nos encantó cómo suena, nos encantó la calidad. Y nos encantó también el rango de frecuencias que puede entregar, más aparte la sensibilidad. Es una bocina que si tú le entregas una potencia suficiente, te va a dar muchísimos sonidos. Esto, con una buena insonorizante y una correcta instalación y ajuste, va a sonar impresionante. Pero para insonorizar esto, vamos a usar un artefacto que se llama SoundSkin. Viene tres capas, viene con una capa de butil, una capa de caucho, una capa de aluminio. Es una barbaridad. Viene en un rollito bastante, bastante eficiente. Que te sirve para puertas, te sirve para cajuelas, te sirve para el piso. Para lo que tú lo quieras meter, es válido. Y para amplificar todo esto, chequense nomás que tenemos aquí un amplificador de la marca Dividrive, línea WDX. Que te entrega 200 watts de RMS a 4 ohms. Que levanta perfectamente esas veces que tenemos de ese lado. Además, como es un coche que tenemos una batería pequeña, un alternador pequeño, tenemos que cuidar también el consumo eléctrico. Por ello, colocamos ese tipo de chuladas. Y en la parte de control, ahí les va. Prepárense para una buena pantalla que va a sonar impresionante. Ahí les va. Aquí en este lado, tenemos una pantallita que te entrega manos al volante. Tiene USB, tiene auxiliar. Es una pantalla de 7 pulgadas de la marca Alpine. Te entrega 4 voltios de salida. Viene también con su GPS. Esta, yo para qué les digo, es la que tengo en mi coche y la uso muchísimo. O sea, no se imaginen lo fregón que es ir manejando y ver, oye, la calle es para la derecha. En el coche, si se habrán dado cuenta, en un video anterior, tenemos un carrito que es un March. Es un carrito azul que le insonorizamos. Le pusimos un montón de cosas. Yo soy más fan de la calidad de audio dentro del coche, porque yo viajo mucho en carretera. Y a veces, pues yo soy una persona bastante distraída. Pero claramente pongo una playlist buena, pongo la musiquita. Es una experiencia bien, 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 bien padre. Enriquecedora cada que viajo. Porque no escucho tanto del exterior hacia el interno. Y además, todo esto de la música se escucha muy, muy bien. Pero, lo que me pasó es que iba en carretera, yo muy contento por la vida. Y de repente, pues iba canti canti y que me paso a la salida. Los que viajan mucho en carretera, nosotros estamos en Guadalajara. Cuando tú vas a Morelia, tienes que agarrar una cierta salida. Pues yo le seguí derecho. Lleva para Zitacuar, una cosa así. Pero, compadres, la ventaja de esto es que me pudo decir perfectamente el mapa de que por dónde ya debería haber sido la salida. Porque de repente, me demarcaba dos horas de camino. Y de repente, me marcó dos horas cuarenta. Y dije, ay, güey, como que ya está muy lejos, ¿no? Ya revisé. Y el problema es que me había pasado varias salidas. Según yo, ya iba muy bien. No quise poner GPS. Pero, si tienen una pantallita como esta, le pueden colocar su celular. Que sea iPhone, Android, lo que sea. Lo conectas como si lo fueras a cargar. Aparte de que lo cargue, que es súper importante. Sobre todo, cuando vas en carretera, te va diciendo los mapas. Puedes reproducir música. Si te marcan, aquí mismo contestas. Y no ocupas agarrar tu teléfono para nada, compadres. Esto es una gran, gran opción para todos aquellos amantes de la conectividad. Y sobre todo, de la calidad de audio. Pero, un tema importantísimo es el cableado. Y por ello, puedo ofrecerles dos opciones. O les ponemos un cable que es aleación, que también funciona. Pero, la verdad, para ese tipo de equipos, un cable 100% cobre te va a dejar... O sea, es una gran, gran, gran diferencia. Sobre todo, también la durabilidad y la resistencia. Aquí, los amplificadores pueden, por el paso de la corriente, por el mismo cable. En RCA, la misma historia. Aquí, la instalación. Y además de todo esto, compadres, lo vamos a complementar con una correcta instalación. Y además de todo esto, un correcto ajuste con un RTA. Muy buenos instrumentos. Y yo lo que sí les digo, compadres, es que este es un gran regalo. De verdad, que a mí me emociona muchísimo el poder ser parte de él. Y, compadre, que todavía no puedo decir tu nombre, pero espero lo disfrutes tanto como yo haciendo esto.